¿Cómo ir al more con esas clases de portugués, homo? Ay, yo... Eso es a Aris, tío. ¿Aló? ¿Qué o more? Ah, qué pereza con este manome, ¿cuál more, homi? Te estaba llamándome a ver cómo vas con esas clases de portugués. Ah, mostriño, me extraña. Tú sabes que yo soy muy cálido, siño. Ahí vamos, ahí vamos. Pero usted sabe que es que a mí no me gusta chicanear con eso. Relájate, que vamos bien. No, 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 Pilar Mori, pues que eso es muy fácil, hermano. Nomás de hacer caer mal. Ah, tú creerte muy cuquiña porque hacer 300 golesiños en fuera del lugariño, así no es, así no es. Chao, homi, concéntrese, concéntrese. Gracias. Chao, homi, concéntrese. Así que, si no estáis ahí, no es todo el lugar. que vamos a hacer caer mal. Que van a hacer caer mal. Sí, pues que va a hacer lo mejor. Y así no es que va a hacer como si no te va a hacer. Vamos, pero vamos a hacerDS.